Desde la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio TIC queremos invitar a todos los alcaldes y gobernadores del país a que se inscriban en unos cursos sobre ciberseguridad que estamos lanzando de la mano con AsoBancaria. Estos cursos buscan fortalecer las capacidades en los servidores públicos en materia de seguridad digital, en materia de phishing, de seguridad y privacidad de la información, para que todos podamos saber cómo superar y cómo enfrentar los ataques cibernéticos a los que nos estamos enfrentando hoy. Esta cupo 14 abierta sea el 16 de abril de este año, así que por favor dense prisa, únicamente tenemos 250 cupos para todo el país y queremos que muchos alcaldes y muchos gobernadores se puedan capacitar y puedan recibir estas formaciones que hemos dispuesto para todos ustedes.